Si hay una receta internacional que me gusta, ese es el kebab Me encanta, me encanta la comida especial y en concreto el kebab pues me parece que está muy bueno, que queréis que os diga Hablo de kebabs con cierta calidad, no este guarrero de la esquina que tiene enroña no vamos a hablar de esto, vamos a correr un tupido pelo me encanta el kebab, me super encanta y hoy vamos a aprender a hacer el pan del kebab, vamos a hacer pan de pita que no solamente se utiliza para hacer kebab, se utiliza para hacer muchísimas cosas y de hecho hoy yo no voy a hacer un kebab, voy a hacer el pan de pita y lo voy a hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Después déjala reposar 15 minutos, tapada con un paño limpio, humedecido y por supuesto hecha bola, como todas las masas Transcurridos los 15 minutos, amasa 5 minutos sobre una superficie enharinada doblándola sobre sí misma y haciéndola rodar Después haz la bola y colócala en un bol y deja reposar tapada con un paño húmedo esta vez durante 30 minutos o una hora y precalienta el horno a 250 grados centígrados con la bandeja dentro una vez transcurrido el reposo, no al principio del reposo, obviamente divide la masa en 8 porciones iguales y dales forma redonda estira las bolas y dales forma redondeada y coloca sobre papel sulfurizado deja reposar 10 minutos, no más porque si no luego en el horno no suben ni para atrás así que este dato es muy importante mete la masa en el horno y deja que se haga durante 7 minutos aproximadamente después sácalas y déjalas reposar sobre un paño húmedo hasta que se templen y ya está, ya puedes rellenarlos con lo que quieras yo te recomiendo que los comas recién hechos porque si no luego se quedan como duritos muy importante, hacer y comer yo concretamente los he rellenado con salchichas a la plancha mezcladas con lechuga picada, huevo cocido y salsa lactonesa si no sabéis lo que es la lactonesa pues es una mayonesa que se hace sin huevo también conocida como mayonesa de verano y que es más ligera que la tradicional si queréis saber cómo se hace os dejo el enlace a la receta completa en el link que encontraréis en el cajetín de la descripción aquí abajo suelo hacer kebab casero con frecuencia pero lo cierto es que no tengo grabada esa receta pero también utilizo este pan para acompañar pollo masala una receta india que dicho sea de paso me encanta y es una de mis favoritas del mundo mundial si lo sé el pan de pita no es indio pero sí que es parecido al chapati el pan con el que suelo acompañar este plato delicioso que a mí pues insisto me vuelve loquísima os dejo la receta a continuación y en cuanto tenga grabada y subida la receta de kebab casero lo enlazaré aquí abajo en el cajetín de la descripción para que la tengáis a mano los ingredientes que vamos a utilizar son 750 gramos de pollo yo he utilizado con tramos los deshuesados que es mucho más jugoso que la pechuga pero si no encontráis en vuestra carnicería nos lo hacen o simplemente no queréis usarlo porque tenéis pechuga en casa puedes utilizar pechuga se puede hacer perfectamente lo único que quedará un poquito más seca 2 pimientos italianos verdes 1 cebolla 3 yogures naturales 3 cucharadas de tomate frito o concentrado de tomate 2 dientes de ajo 1 tomate natural 4 cucharadas de garam masala que es la especia especial para este plato y que podéis encontrar ya en un montón de comercios 2 cucharadas de cúrcuma 2 cucharadas de jengibre 1 cucharada de ajo en polvo 1 chile en polvo al gusto 2 aceite y sal Coloca el yogur natural en un cuenco y añade el ajo rallado, la mitad del masala, la mitad del jengibre, la mitad de la cúrcuma y el chile en polvo y remueve bien Corta el pollo en cuadraditos e introdúcelo con la mezcla de yogur y especias y deja que repose unas 4 horas Pica la cebolla en cuadraditos y haz lo mismo con el pimiento verde Coloca un chorro de aceite en una sartén amplia o wok y echa la verdura Añade un poco de sal y cocina a fuego medio hasta que las verduras estén bien blanditas Cuando las verduras ya estén listas añade lo que queda de cúrcuma, de garam masala y de ajo en polvo y jengibre Remueve y deja que se cocine todo junto un minuto aproximadamente Ahora añade el tomate natural cortado en trocitos y deja que se cocine todo junto hasta que el tomate se haya ablandado Añade un poco más de sal para ayudar con el proceso Cuando el tomate ya esté añade el pollo marinado y deja que se cocine a fuego medio alto hasta que el pollo esté completamente hecho Esto tarda un poquitito, entre 5 o 10 minutos Y también depende porque hay veces que el yogur como que se cuaja por un lado Yo creo que depende de la marca porque a mí hay con marcas que me pasa y con marcas que no Por lo general suelo utilizar yogur griego porque me pasa menos con este tipo de yogures Y es que como que se separa el yogur por un lado y el suelo por otro Y al final queda como... no queda la salsa tan menosita y tan rica Entonces yo personalmente os recomiendo que utilicéis yogur griego para esta receta Pero si no queréis podéis arriesgaros con el normal, por supuesto El sabor no cambia, os lo aseguro, es completamente igual Lo que pasa que la salsa queda como más cremosita, para mi gusto mejor Y finalmente añade el tomate frito, remueve bien Y deja que se cocine pues un par de minutos más para que se juntan los sabores Yo a veces le meto un punch final de especias como un poquitito más de masala Porque me gusta que sepa mucho masala He estado en India, he comido este plato allí y me parece que ese toque final le da ese sabor a India Que a mí tanto me gusta Pero insisto, a vuestra lección Suelo hacer esta receta, suelo acompañarla con pan de pita y con arroz basmati aromático Os dejo el enlace a la receta completa paso a paso en el cajetín de la descripción Por si queréis hacerla tal cual lo hago yo Antes de iros por favor suscribíos a mi canal Compartidlo con vuestros amigos Le hacía la campanita para que no os perdáis ningún vídeo Y dejadme unos deditos arriba Y también puedes seguirme en mis redes sociales En Facebook, en mi página web y en Instagram Encontrarás los enlaces en la descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!